Padre nuestro, yo le rezo, que yo hice pa' pasar por todo esto Niño malo, niño bueno, una señal por favor que no entiendo Nos saludan, puros gestos, que engancho me sentí en ese momento Luchando pa' buscar la luz adentro, quiebro, quiebro y quiebro y no la encuentro Detrás de sangre en mi cuaderno, pa' que sepa lo que siento Casi muerto, dejándome en silencio, la plazadilla llegaría cada día Y todavía, revolución, pa' mi general, Pancho Villa, como pandilla Defiendo la familia, unida, mamá será vencida Frisbo la conecta en la historia de mi vida María Guadalupe cuida, cuida, que este mundo se me cae encima Pero que viva, el nombre de poeta y su rima El nombre de poeta y su rima When I told them I was moving to LA, they said that I was crazy Gotta find my own way, chasing my dreams and I made it my reality Now everybody back home is so, so proud of me out here in the west I got my second family, rolling with the blacks again, twin feet so little You know he's got his pedals if you ever want pedal I got that DS, tatted on my skin No matter what happens, I'ma be here to the end Now that you know, I'ma always represent Cause everywhere I roll is dead silence, motherfucker Cause everywhere I roll is dead silence Siente la brisa por todo tu cuerpo Con las letras que yo escribo en mi cuaderno Soy una pistola que disparo y no me arrepiento El que se cruce mi camino ahí lo dejo Muerto silencio, cien por ciento Déjenles explico el comienzo de todo esto Ocho años pa' llegar este momento Perfecto y la bala continúa rompiendo por el viento Uno, dos, tres, muerto silencio Y los bandidos de negro vienen vestidos Con el estilo canijo macizo El ruido en tu oreja, prisula, conecta, lo hizo Si quieres toma ciento, pasa y abre unos pistos Y déjate me explico, como transformó Mexicali chaparro, ponzola poncho Y el tango chaveló Pasé la larga historia corta David el mexicano, Kimo Tomás Nos dirigió, miró Que hay hambre para carne, apetito de león Carnitas, marquitas de lara león Dead silence, motherfucker Cañó tu mamillón En el escenario, pura acción Haciendo a los que pierdan el control ¿A poco no? Simón BLCI Seco soldado, bien hambriados Por aplausos, la vida descontrolado Pero apoyados por el black chicano BLCI Seco soldado, bien hambriados Por aplausos, la vida descontrolado Pero apoyados por el black chicano Eh, eh, eh